Chúpate esta Chúpate esta Ella lo baila y hace Tic-toc, 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 me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ella no baila, ella se tic-toc, 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 me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc. Que levante la mano, que el que no fernique, el joven es medio soso y ella quiere pique. No es interesa, no quiere tique, solo quiere bailar y que no la complique. Quiero que me salpique, dime dónde quieres que me ubique. Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique, por eso no hago preguntas ni quiero que explique. Yo voy pa' encima, baby esta fue nota, ese chichito no se no. Aparece una chana, el perreo no se aboca, te voy a confesar que... Y ella quiere, y ella quiere, y ella quiere, y ella quiere pique, 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 pique. Ella lo baila y hace tic-toc, 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 me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ella lo baila y hace tic-toc, 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 me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc. ¡Suscríbete al canal!